A pesar que los dientes son fuertes, ¿se desgasta? En el adulto más es por problemas de estrés. El desgaste de nuestros dientes no es perceptible y esto nos puede traer serios problemas. Súmale, bruxismo, alimentación, más bebidas o refrescos, terrible. Las gripes son cada vez más fuertes en los niños, pueden llegar a amenazar su vida. ¿Qué signos de alarma debemos tomar en cuenta cuando el niño ya está congestionado? Y pues no me dicen, no, ya le de pasar, solo está tosiendo. A veces la confunden. Deben saber qué es esto y qué síntomas tiene. Niños y personas adultas son intolerantes al gluten y muchas de ellas no saben qué comer. Escuche. Lo que vamos a ver es que no deben porque el gluten puede estar presente en cosas que ni nos imaginamos. Como cuáles. No se lo pierda.